Es el día y no la noche el que está cargado de muerte, en el día las nubes toman formas de restos mortales, que se convierten en ahora dolorosos recuerdos, recuerdos de personas reducidas a polvorientos huesos. Es la noche la que revive a los muertos, la que llena con los sueños los ahuecados corazones. La noche trae cansancio que se cubre de silencio, la pomada helada que alivia los febriles pechos. Noche de tradición viva, que nos recuerda con nostalgia la brevedad de los días, que nadie nos apresure, que venga sola y nos lleve. Luces que dejan ver miradas tristes, flores que guían el paso y fotos que recuerdan abrazos lejanos. El corazón nos repetimos, nunca olvida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!